hola mis amigos acá un poco triste por lo que este inflador que lo compré en una mega tienda lo tuve mucho tiempo pero bueno mis pequeñines de tanto jugarlo pensando que era un carrito o algo parecido lo dañaron y lo soltaron le soldaron allí esa parte donde se ven esos dos puntos son dos rematches estoy triste por lo que yo había grabado todo el vídeo como había hecho el mantenimiento y la reparación de esta inflador pues no sé qué pasó con mi máquina con mi cámara y se me borró todo quiero compartir esta tristeza también ahí con todos mis suscriptores pero bueno ya para volverlo a desarmar imagínense que me demoró como una hora y al final no fue así bueno la cosa suceden por algo les saluda edgar de sechura del taller de edgar igualmente suscríbanse mis amigos pero igual yo les voy a dar una explicación acá qué es lo que puede ser con esto miren esta parte donde están los dos puntos son dos rematches esos no fueron los originales yo les he puesto traía aquí en esta parte traía un original no más un remache pero digamos de fábrica no yo lo que hice fue meterle broca con un taladro un taladro bueno muy fino de 23 milímetros y le puse un remache común y corriente no ahora es un tajondo no ya los he puesto más un papel común y otro 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 ya no es el mejor plástico ahi también remachadora y le pusimos un el máshete uno dos tres cuatro milímetros ahí como ven le hice un otro acá le puse otro remache para que quede seguro y realmente quedó bien seguro y esta parte es una tuerca 10 también le saqué esta tapa que está aquí también le solté entonces salió es un tipo pistón que lleva un jeve un reten también le hicimos limpieza lo limpiamos lo dejamos bonito aquí está la prueba del cepillo de toda la grasa que tenía la suciedad lo limpiamos lo volvimos a poner apretamos esto lo colocamos ahí y quedó entonces pero como les digo esto se rompió de esta parte esta parte donde están los remaches de ahí se soltó ahora ya quedó ok y lo que quiero es probarlo a ver si es que aquí esta parte mira esta parte de aquí yo le he pasado taladro lo he atravesado el cilindro por si el caso el cilindro he atravesado y el remache agarrado entre esa placa de arriba y el cilindro ya tienen que ser remachado pensé que se iba a escapar aire pero pienso que no porque el remache esto es muy flexible y se esparce en todas las áreas ahí que pueden ver abiertas entonces no creo que escape aire quiero probarla y a ver si es que esto quedó bien si no vamos a ver si no 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 y 5 hoy y allá y y ayer mi gente estaba preocupado ayer mi gente se lo rompió la llave la corriente la corriente la corriente se cerró y siempre se no paro y se dispara la foto por rato ayer ayer mi gente se lo rompió ayer 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!